Queremos usar las ecuaciones paramétricas de un cicloide para encontrar el área que encierra limitada por el eje X. Aquí tenemos nuestras ecuaciones paramétricas, donde θ está en el intervalo cerrado de 0 a 2π. El gráfico del cicloide se proporciona a continuación, pero también quiero mostrar una animación de cómo podemos formar la curva cicloide. Si comenzamos con un círculo donde un punto está en el origen, y rastreamos este punto que está en el origen, y en el círculo a medida que el círculo rueda a lo largo del eje X, formará la gráfica de un cicloide, como vemos aquí. Observe que, después de una rotación completa, tenemos la gráfica de nuestro cicloide, lo que significa que el intervalo para X sería el mismo que la circunferencia del círculo, que es igual a π multiplicado por el diámetro. Si el círculo continúa girando o rodando, observe cómo continúa el patrón. Volviendo a nuestro gráfico, observe cómo el valor y máximo es 6, que debería ser el diámetro del círculo, y por lo tanto, este punto en el eje X debería ser igual a 6 veces pi, que es lo mismo que la circunferencia del círculo. Ahora, para encontrar esta área delimitada por la curva del eje X, vamos a utilizar el hecho de que sabemos que si tuviéramos una función de X, o F de X, eso no sería negativo en el intervalo cerrado de A a B, entonces podríamos encontrar el área evaluando la integral de F de F de X de A a B. También podemos sustituir Y por F de X si quisiéramos, para encontrar esta área. Vamos a usar la integral de F de Y con respecto a X de A a B. Mirando nuestras ecuaciones paramétricas, observe cómo se nos da Y, y luego podemos encontrar X diferencial, ya que también se nos da X vamos a escribir esta integral en términos de theta, luego de terminar los límites de integración, en términos de theta. De nuevo, sabemos que Y es igual a 3 veces la cantidad 1 menos coseno theta, y luego X es igual a 3 veces la cantidad theta menos seno theta, y por lo tanto, el diferencial X tendría que ser 3 veces la cantidad 1 menos coseno theta, que es 3 veces la cantidad 1 menos coseno theta, multiplicado por X diferencial, que es 3 veces la cantidad 1 menos coseno theta de theta. Ahora, antes de simplificar esto, determinemos los límites de integración. Observe en el plano de coordenadas, si estuviéramos integrando en término de X, tendríamos que integrar de 0 a que ahora sabemos que serían 6pi. Solo asegurémonos de que cuando theta sea igual a 0, X sea 0, y cuando theta sea 2pi, X sea 6pi. Si hiciéramos una tabla de valores, Queremos asegurarnos de que cuando theta sea 0, X sea 0 y cuando theta sea 2pi, X sea 6pi. Mirando nuestra ecuación aquí para X, si theta fuera 0, tendríamos que X es igual a 3 veces 0 menos seno 0 que sería 0, 3 veces 0 es 0, así que son buenas noticias. Ahora, cuando theta es igual a 2pi, theta es 2pi aquí. Seno 2pi es 0, tendríamos 3 veces 2pi, que es 6pi, y por lo tanto, sabemos que el límite inferior de integración sería 0, y el límite superior de integración serían 2pi. Recuerde, estos deben ser en términos de theta, porque nos estamos integrando con respecto a theta. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva y evaluemos esta integral de F, que nos dará el área delimitada por esta curva en el eje X, o el área sombreada aquí en verde. Comenzarnos factorizando los dos factores de 3, lo que nos daría 9 veces la integral de 1 menos coseno theta al cuadrado. Ahora, avancemos y cuadremos la cantidad 1 menos coseno theta, tendríamos 1, 2, 3, 4 productos. Tenemos 1 menos coseno theta, menos coseno theta, eso es menos 2 coseno theta, y luego tenemos más coseno cuadrado theta. A continuación, tendremos que aplicar nuestra fórmula de reducción de potencia aquí, para costa al cuadrado theta, por lo que usaremos la identidad dada a continuación, en rojo, pero cuando realicemos la sustitución, iremos y distribuiremos la mitad. Tendríamos 9 veces la integral de 1 menos 2 coseno theta. Y luego tendríamos más la mitad, más la mitad coseno 2 theta. Ahora, sigamos adelante y combinemos términos similares. Aquí tenemos una más una mitad, que serían tres mitades. Ahora, tenemos nueve veces la integral de 3 mitades menos 2 coseno theta. Más un medio coseno 2 theta. Ahora, podemos seguir adelante y encontrar el antiderivado. Tenemos nueve. Integrando con respecto a theta, tendríamos tres mitades theta menos 2 seno theta. Ahora aquí, tenemos que realizar la sustitución u. Si dejamos que u sea igual a 2 theta, el diferencial u sería igual a 2 de theta. Dividiendo ambos lados por 2, observe como tenemos el siguiente factor de la mitad, por lo que tendríamos más la mitad. Veces la mitad seno 2 seno 2 theta. Sigamos adelante y reescribamos esto. Observe como esto sería más un cuarto seno 2 theta. Ahora, iremos y evaluaremos esto. Tendremos nueve veces la cantidad, primero sustituiremos a pi y luego restaremos el valor cuando theta sea igual a cero. Tenga en cuenta que cuando theta es 2 pi, tendríamos 3 mitades por 2 pi, eso es 3 pi menos 2 veces seno 2 pi, eso es cero. Más una cuarta vez 4 pi, y dado que seno 4 pi es cero, también sería cero. Entonces, cuando theta es cero, tendríamos cero aquí, menos dos veces seno 0, que es cero, más un cuarto seno 0, que también es cero. Observe como esto se simplifica muy bien a nueve veces 3 pi. O 27 pi, que sería el área. Debajo de la curva delimitada por el eje X y volvemos a nuestro gráfico por un momento, acabamos de encontrar que el área de esta región sombreada verde es exactamente 27 unidades cuadradas pi. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.